La historia de dolor ronda a este niño, quien luego de quedar huérfano de padre y madre, ahora a sus cortos 12 años, fue violado por su vecino. Él y Fernández Muñoz abusó del niño cuando ambos realizaban las labores de campo. Fueron los ronderos quienes, al notar la actitud sospechosa de este sujeto, decidieron intervenir y entregarlo a las autoridades. El arresto ciudadano por parte de las rondas campesinas de un caserío, la inmigración de Chota, por el presunto ilícito de contra la libertad sexual en grave de un menón. El hombre de 30 años aceptó haber cometido el delito y para tratar de escapar del castigo de las rondas campesinas, dijo que lo hizo contra su voluntad. El chibolo dijo, vamos haciendo estas cosas, dijo. ¿Tú lo hiciste? Sí. El hecho ocurrió en el centro poblado de Chuyabamba, en Cajamarca. Ahora que el sujeto ha sido arrestado, los familiares piden que exista un castigo ejemplar para este hombre. Si es un delito que ha hecho, que pague su pena. Siga la justicia como debe ser, siga legal como uno lo merece. Este caso se encuentra en investigación. El menor, quien está bajo la custodia de su abuela, aún sigue pasando los exámenes de ley. Escríbete al canal. Escríbete al canal. Siga la justicia. ¡Gracias!